Gustavo Petro volvió a referirse a la reelección presidencial y reveló la causa de la violencia en Colombia. El mandatario habló sobre la situación en el Cauca por los ataques de las disidencias de las FARC y el cumplimiento del acuerdo de paz. Una de las polémicas en las que Gustavo Petro aparece como protagonista fue la posibilidad de lanzarse a un segundo mandato después de 2026, lo que actualmente no está permitido por la Constitución después de que los exmandatarios Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos lo hicieran en su momento. El jefe de estado se refirió a la opción de una reelección presidencial durante un encuentro con comunidades del Cauca, departamento que se ha azotado en los últimos días por los ataques terroristas de las disidencias de las FARC en municipios como Morales y Suárez. Sumado a eso, Petro volvió a hablar sobre el acuerdo de paz con las extintas FARC, firmado en 2016. Los problemas para cumplir con cada uno de los puntos y en especial en materia agraria, además de la sustitución de los cultivos ilícitos y el manejo de las tierras. Petro y la reelección Durante un encuentro con las comunidades del Cauca el viernes 24 de mayo, el presidente se refirió a las disidencias de las FARC y el acuerdo de paz firmado en 2016, el cual señaló en días pasados que se estaban cumpliendo y tendrían que declarar eso ante las Naciones Unidas. En medio del discurso Gustavo Petro dejó claro que no considera una reelección presidencial como se había presumido desde hace varios meses y lo que busca es que se pueda avanzar con los puntos de los acuerdos con las extintas FARC para no condenar a generaciones enteras en el conflicto armado. Yo no me quiero reelegir, quiero que esto se vuelva realidad, porque lo que produce violencia en Colombia es incumplir un acuerdo de paz, en una magnitud tal que se convierte en un documento que es declaración unilateral del Estado ante el mundo, dijo el presidente. Petro añadió que no se puede cometer ese crimen con la historia de Colombia porque condenamos a generaciones enteras a seguirse matando entre sí. Podemos ser un país enorme y grande, entonces necesito el plan de ese territorio en materia de condición para vivir. Petro quiere sustituir las economías ilícitas, le guste o no al EMC. Otro punto en el que el mandatario se atípicó fue en el programa de sustitución de economías ilícitas, que hace parte de la transición de los cultivos de coca en la región del pacífico y afirmó que las disidencias de las FARC al no aceptar el proyecto causaron los ataques terroristas. El EMC del Cauca discutieron que no hacían un proceso de sustitución de cultivos en el MICAI, entonces así no llega la paz, por eso la toma de morales y los muertos, muertos porque otros tienen codicia para enriquecerse. Es una mentalidad degradada por una degradación de nuestra historia que en las últimas décadas en muchos territorios ha quedado presa de las economías ilícitas, del dinero fácil y por lo tanto de la muerte fácil, explicó. Por esa razón el jefe de estado resaltó que el cañón del MICAI debe ser el escenario para acabar la problemática en el Cauca. Tenemos que incluir el territorio y el territorio se incluye social y económicamente a partir de sustituir unas economías por otras. Le guste o no al EMC, este gobierno tiene que hacerlo porque es el camino serio de construir la paz. Eso significa que el cañón debe tener su embalse. Petro agregó que se puede avanzar en un plan en Cauca para combatir la crisis climática. El MICAI puede tener un embalse de cara al Pacífico. Entonces nos puede servir porque cuando haya sequía en la región andina, como la que acabamos de vivir, entonces este problema de la energía se equipara, pero también porque puede llevar energía limpia a la región pacífico. Además que cambiaría todo el cañón porque se volvería productivo.